3 de marzo del 2024, gran concurso en Claro Mecó, décimo octava edición de las 6 horas a la Corvina de Mayor Peso. Organiza el Club Echegoyen, más de 70 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 50 mil pesos. Comunicate al teléfono 029 83 15 46 45 34 al 15 51 21 13 o 15 52 77 57.